Modalidades de UniversoCraft o de otros servers, resumido. TNT Run, TNT Run es la primera modalidad que vemos en el selector de juegos, de UniversoCraft claro, la modalidad trata de que no te caigas hasta el vacío, ya que cualquier bloque de arena, grava y arena roja que pises o pisen los demás, se caerá, y que tiene que ver con TNT? Pues que debajo de la arena, hay TNT, tal como pasa en Minecraft, pero con una placa de presión. Lo bueno de esta modalidad, es que puedes practicar tu parkour, haciendo saltos estratégicos, también es bueno para poder descansar un rato de modalidades como Skywars o Bedwars. Ya que no estarás tan desesperado, como en estas modalidades, ya que solo tendrás que saltar estratégicamente y obvio no caerte, además, la cantidad poca de jugadores, frenará un poco la toxicidad de algunos jugadores. Lo malo es que puedes aburrirte rápido, ya que, los mapas son limitados o la poca variedad que hay para que el juego sea más entretenido. Bueno eso es todo, les pido que le den like, suscríbanse y le den la campanita, para más.